Y bueno, pues como todos los lunes, ya se está comenzando a hacer una bonita tradición en el De Eso Se Trata. Daniela, Dani Malgarejo, aquí en El De Eso Se Trata, y también Dari Keller para, pues, hablarnos sobre temas de educación, cómo nos relacionamos con los animales. Dani, Dari, ¿cómo están? Muy buenos días. Bien, muy bien. ¿Qué tal? Bien, gracias. Oye, pues a ver, ¿qué tema nos traen el día de hoy? Cuéntenos. Pues el tema de hoy surge por la inquietud de muchas personas que nos hacen reportes en la página de Facebook, página de Facebook, en nuestros celulares, preguntándonos acerca de cómo denunciar el maltrato animal. Y bueno, el tema de hoy es la orientación sobre la denuncia para el maltrato animal. Oye, y bueno, esa es la primera parte, ¿no? ¿Qué hacer cuando nos encontramos con una situación de estas? Porque hay otra que también es importante, a ver si nos da tiempo de charlar, es el dar el seguimiento, porque desafortunadamente a veces no nos hacen mucho caso. Exacto. De hecho, no sirve de mucho levantar el teléfono y hacer tu denuncia. Estábamos revisando precisamente, por ejemplo, a nivel estatal, hace un rato, estábamos revisando precisamente que una de las formas es que puedes iniciar tu denuncia en el Instituto de Bienestar Animal telefónicamente, pero a los tres días, tienes tres días para acudir personalmente a ratificar tu denuncia y darle el seguimiento. No basta con levantar la voz, pues, por decir, o hacer la denuncia, sino tienes que dar todo un seguimiento. Y entonces ahorita, pues ese es el tema, pero claro, tenemos que estar dispuestos a dar toda una continuidad a tu denuncia. Oye, Dani, ¿ustedes han hecho alguna denuncia de manera formal? ¿Y cómo les ha ido desde su experiencia personal? Nosotros hemos hecho denuncias ante la Fiscalía Especializada de Maltrato Animal y, bueno, todavía no se termina, por así decirlo, el proceso, pero realmente el maestro Abraham, que es el fiscal, pues está haciendo un buen trabajo, se le está dando seguimiento, él nos cita, nos habla, o sea, está ahí para darle seguimiento a las denuncias, hacer las declaraciones, llevar testigos, pruebas, información, llevar peritos a la clínica para que vean el estado de los perros y realmente se está haciendo un buen trabajo. Todavía es un proceso largo, como todo, pero sí hemos hecho varias y pues en eso estamos. Oye, y eso es un, a ver, ¿qué pasa? Bueno, digamos, los tiempos, a veces se necesita tener mucha paciencia, persistencia, porque bueno, mientras tanto se sigue golpeando, se sigue, pues este, esta situación por la cual denunciamos, es complicadísimo, ¿no? Sí, el tiempo. Mira, estamos dentro de un, dentro del inicio de un posible cambio de paradigma respecto al trato de los animales. Claro. Estamos en el inicio de ese proceso que esperamos que un día se termine de cuajar, ¿no? ¿Qué pasa hoy día? Que, por ejemplo, haces una denuncia en el Instituto de Bienestar Animal y te das cuenta que el Instituto de Bienestar Animal, de acuerdo a todos sus alcances, limitaciones, te hace ir a ratificar en un solo punto en el Estado, ¿no? ¡Uf! Existe un solo lugar a donde puedes ir a ratificarlo, ¿no? Entonces, si tú estás en Huautzinango, si tú estás en Acatlán, en Zacatlán, dices, bueno, yo llamo hoy y denuncio. Y tengo tres días para ir a la capital, no a la capital, porque está en Cholula además, ni siquiera en la capital. Entonces, pasa tiempo. Claro. Y la situación del animal puede que esté en vilo, que sea cuestión de horas para que muera, o de un día, ¿no? Entonces, en lo que pasa todo este proceso, realmente el animal o puede morir o seguirá repitiéndose el maltrato. Es ahí donde hay ahorita, ahorita, en el ambiente animalista, aquí en Puebla, hay precisamente un álgido y muy fuerte confrontamiento que deriva en marchas, porque la sociedad que es interesada en esto termina siendo el rescate, la intervención, ¿verdad? Porque sí queremos creer, porque sí queremos y necesitamos que las instituciones hagan, existan, las leyes se apliquen. Nosotros somos los que más lo queremos, pero estamos todavía en el proceso de que se robustezcan las instituciones, porque acaba de empezar todo esto. La ley es relativamente nueva, muy nueva. Exacto, esa es una buena pregunta. ¿Cuándo empezó esta nueva ley a operar? ¿Cuánto tiempo tiene, más o menos? Tiene unos cuantos años, igual que el IVA. El IVA comenzó, si no me equivoco, en 2018, se empieza a generar las protestas y todo, y entonces surge precisamente, derivado de la ley, el IVA, ¿no? El Instituto de Bienestar Animal en el Estado, ¿no? Entonces, dices, bueno, surge en el 2018, se empieza a conformar en 2019, el proceso de maduración puede llevar dos o tres administraciones, estamos hablando de posiblemente una década, y es una realidad que tenemos que entender todos, ¿no? Mientras, lo que yo creo que debería de suceder es una conciliación de apoyo entre el gobierno, que está en proceso de que ya lo entendió, ya lo admitió, ya se generaron las leyes, y la sociedad que por décadas ha hecho esto, ¿no? Para que podamos hacer una transición en lo que se alcanzan a dar cuenta que se requiere más presupuesto para poner más instalaciones. Un ejemplo, que es un calvario presentar una denuncia ante el Ministerio Público hoy, en cualquier parte del Estado, y hay ministerios públicos por todo el Estado. Claro. Pues imaginemos que... Sí, a eso iba yo. Bueno, la verdad es que cuando tenemos una situación en donde tenemos que denunciar, pues la pensamos tres veces, ¿no? Así es. Porque el tiempo, los tratos, todo el procedimiento, híjole, y tú lo dices bien, hay varios lugares donde se puede hacer. Ahora, en esta situación, en este escenario, pues la cosa se complica más. Sí, puede llegar a ser muy tedioso, cansado, y la gente desiste desde el principio. Claro. De realizar su denuncia. Incluso hasta por miedo, por represalias y demás. Sí, desafortunadamente a veces son los vecinos, alguien que conocemos, se hace la denuncia, no opera, y nosotros ya nos quedamos enfrentados con la gente prácticamente que está junto a nuestra casa, ¿no? Que es un gran tema, ¿no? Súper común, súper común que nos buscan pidiéndonos que nosotros hagamos la denuncia o vayamos por el animal, porque son mis vecinos y son muy agresivos y yo no quiero tener problemas con mis vecinos, ¿no? Claro. Es muy común. Es por eso que se requeriría de una actuación más rápida, pero estamos en un proceso de maduración, precisamente. Oye, a ver, otro tema. ¿Cómo son, digamos, qué implica la ley en relación de cuántos años de cárcel, si es que amerita cárcel, que cómo está tipificado todo esto? Pues al ser una ley, ya es una ley que ya, cuando, si ya pones una denuncia como tal, pues ya te puede alcanzar desde seis meses hasta ocho años, me parece, es la última actualización que ya estaba buscando, ¿no? Todo derivado precisamente de los últimos eventos que se hicieron muy virales, ya se está buscando eso. Se están haciendo iniciativas de ley, incluso, donde ya están buscando que se amplíe más, sean más penas, ¿verdad? Y todo eso. Pero, además, quisiéramos mencionar que el maltrato animal, hay mucha confusión, nos lo pregunto mucho, ¿cómo denunciar y dónde denuncio? Hay tres formas de denunciar. Dos no son penales directamente, por ejemplo. Dos son más administrativas, con instituciones municipales o estatales. Y después, con el Ministerio Público, que ya se va hacia lo penal, lo que es aplicar la ley, ver si te imputó un proceso y te enjuicio, ¿no? Y esas son precisamente las que, Dani, veníamos platicando ahorita, ¿no? Sí, está Protección Animal, que es del municipio de Puebla, y pues hay que hacer una denuncia por escrito, dirigida al director, Arturo, es el médico de ahí. Y, bueno, con INE, llenar ciertos datos que son requisitos que solicita la Protección Animal. Y Bienestar Animal también tiene un proceso distinto, como lo mencionaba más o menos Darinel, se puede hacer la denuncia por escrito o reportarla, pero, bueno, hay que venir a ratificar dentro de los tres días hábiles. Y así se supone que ya inicia el proceso de investigación y recuperación del perro y demás, ¿no? Claro. Y, bueno, también es importante mencionar que todavía, como mencionaba Darinel, apenas se está iniciando, ¿no?, con todo esto de maltrato animal y todavía no se tiene educación sobre qué sí es maltrato y qué no es maltrato, ¿no? Y muchas de las cosas que nosotros, o sea, nosotros como personas, hacemos con nuestros perros también son maltrato y no sabemos sobre esto, ¿no? A ver, esa es una idea interesante. ¿Cuál es el límite o cuál es la delgada línea, ¿no?, entre que divide el maltrato del no maltrato? ¿Cómo viene contemplada en la ley? En la ley vienen varios artículos en donde mencionan cada uno de ellos y bien especificados, bueno, con ciertos ahí, este, hacen como recomendaciones de cómo deberían de tener la persona a sus animales, pero, bueno, de las más básicas es que tengan agua potable todo el tiempo, alimento, techo, que se puedan resguardar del frío, del sol. Es decir, ya la imagen de los perros en la azotea, del sol todo el día, que les llueve, todo eso, con esta ley, en teoría, quedarían protegidos. Exactamente, justo así, justo así, con eso tan básico, ¿no? Y, bueno, demás artículos que mencionan, como la práctica de la zafilia, el darle alguna sustancia, una droga, alcohol a los perros y otras cuestiones, ¿no? Entonces, a los que tengan dudas sobre la ley de bienestar animal, sería importante que le dieran un ojo. Oye, ya no estamos por ir, pero ha habido sentencias aquí en Puebla. Sí, de hecho se celebró mucho, porque fue, ya sabes, todo lo que se hace más viral, suena más y todo, se celebró mucho sobre un perrito en Querétaro, una sentencia, un perrito rescatista, se celebró mucho, se dijo que fue la primera sentencia lograda en el país, pero no, la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Animales, de aquí de Puebla, a través del fiscal, el maestro Abraham, fue quien logró la primera sentencia. A ver si un día lo invitamos, estaría buenísimo, ¿no? Va a estar genial que venga, para que nos hable. Hablamos de cómo denunciar ahorita, a nivel municipal, es uno. Eso es cuando en tu municipio existe un órgano, una institución, pero en la mayoría de los municipios no existe. Cuando no existe, te vas al IVA, Instituto de Bienestar Animal y denuncias, pero eso es muy administrativo. Y a manera penal, en forma penal, en cualquier ministerio público del Estado, tú puedes llegar y poner tu denuncia. Si no existe, eso es importante, porque decíamos, el IVA nada más tiene una instalación, pues vas y entonces denuncias en cualquier ministerio público, y el ministerio público llamará al IVA para que haga su chamba. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, se nos fue rapidísimo, pero muchas gracias. Gracias. Cada lunes aquí los Dogbangers presentes, hablando sobre cómo reeducarnos, deconstruirnos, cómo tener una nueva relación con nuestras mascotas, pero en general con el mundo animal, que creo que eso es algo importante.